Es muy importante escuchar de cada uno dónde piensa que están los puntos flacos o los temas a solucionar. Y evidentemente el tema sobresaliente y casi excluyente es la falta de un predio que contenga la totalidad para poder trabajar con comodidad y poder albergar a más expositores, que es lo que están reclamando otros que no están dentro de la feria. Lamentablemente en países tan disímiles como los que vivimos, tal vez el 2019 nos encuentre de una manera o de otra. Pero hasta ahora FIAR atravesó todas las problemáticas que ha habido económicas a lo largo de casi 20 años, así que no tenemos duda. Que ni bien lancemos la 2019, vamos a tener la respuesta esperada y la 2019 será superior a la que fue en el 2017. Yo lo veo productivo porque es importante que escuchen a las empresas de la región. Es un desarrollo muy importante para Rosario y para toda la zona. Nosotros hace más de 15 años que estamos participando en la feria. Realmente esta feria fue algo increíble. Fue algo muy productivo para nosotros. A través de las rondas de negocios pudimos cerrar operaciones de comercio exterior para a través de Panamá exportar a 6 países diferentes de Latinoamérica y también a través de la ronda que se organizó también en la invitación que le hicieron al cónsul de Santa Catarina de Brasil. También estamos cotizando a importantes cadenas del sur de Brasil, de ese estado, de Santa Catarina. ¡Gracias!